Todos quieren saber tu nombre, tu cuerpo muere fuerte en el dolor Te amas la atención aunque te escondes, bailas y eres Dios en el templo He tenido que rezar por ti, pedí ayuda celestial para seguir Porque por no tu me bailas así, solamente me inspiras a privar Dime cuánto más tengo que esperar si has tenido que rezar por ti Pedí ayuda celestial para seguir Porque por no tu me bailas así, solamente me inspiras a privar Dime por qué quería confesar mi delirio por ti Dime a verte y contigo gastar las horas Es que lo tuyo es diferente, lo sabe la niña